¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Vivi y esto es Caminos Aciáticos. Bueno, ayer hice una encuesta en mi canal preguntando sobre dos temas para este vídeo. Los dos temas eran o cocinar bibimbap con los ingredientes que tenemos en casa o recomendar 10 que drama. Por lejos ganó en mis dos páginas hacer bibimbap, así que nos ponemos manos a la obra y a cocinar. Bueno, estos son los ingredientes que usaremos para hacer nuestro bibimbap. Primero la carne, que en este caso vamos a usar carne de cerdo, yo la corté en cubitos. Algunos están en tiras, pero traté de cortarlas en cubitos. Zapallo, zanahoria, el arroz, bueno, la carne, la aliño con un poco de soya, el huevo, para hacer el huevo frito y compré esta bandeja que tiene champiñones y dientes de dragón. Estos son opcionales, yo he visto que lo hacen con dientes de dragón y algunos que no. Bueno, y para cocinar, como ven, tengo solamente el zapallo y la zanahoria que me falta cortar. Tenemos el cuchillo, palillos para revolver y la tabla para cortar. Bueno, de los últimos el plato, que yo tengo este plato, que es como, yo lo hago como especial para montar el bibimbap y mis palillos. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, tenemos una olla con aceite. A esta olla le vamos a agregar nuestro arrocito. Lo sofreímos primero, hasta que esté como, bien brillosito el arroz. Bueno, ya teniendo el arroz con ese brillosito, vamos a incorporarle unas especias. Yo le voy a incorporar ajo. Se supone que el arroz del bibimbap no lleva nada, pero yo le añado cosas porque quiero que quede con un poquito más de sabor. Entonces revolvemos. que no se vaya a pegar por ningún lado. Bueno, ya teniendo listo el arroz sazonado con santiago, bien santiadito, vamos a echar agua hervida. Y como hice una taza de arroz, vamos a incorporar dos tazas de arroz. Tiene que quedar así, tal cual, cubridito. Y yo a este arroz le voy a agregar amapola, porque soy amante de la amapola. Se supone que el arroz del bibimbap no lleva esto, pero yo se lo incorporo porque me gusta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí ya tenemos el zapallo cortado y la zanahoria. Y ahora vamos a empezar con la carne, porque esa es la que más se demora por sí. Bueno, le agregamos un trocito de margarina. Como está caliente ya el sartén, la margarina me gusta a derretir más allá. Y le incorporamos los champiñones y un poquito de rojo. Tienen que dorarse los champiñones y estarían listos. Lo hago con margarina porque quedan más suaves, le dan como más cremosidad a los champiñones. Igual puede ser con margarina o con mantequilla. Con ambos quedan muy bien. Igual la he hecho con crema de coco y le da un sabor muy rico, pero tiene que fijarse que no sea dulce. Y de hecho no les va a quedar dorso la preparación. Esto no se demora nada, así que si se fijan ya los champiñones ya cambiaron de color. Bueno, el agua ya está hirviendo. Ya la había hecho hervir antes, así que no es mucho lo que se hace hervir ahora. Y se agregan las verduras hasta que estas estén un poco blandas. Hay gente que la pone más. No incluye, sí. Pero el zapallo se supone que debería cocerse aparte de la zanahoria porque el zapallo se coce más rápido que la zanahoria. Pero yo les pongo los dos juntos ya que me gusta el punto que tiene el zapallo para la zanahoria. Y ya tenemos el arroz. Y ahora le incorporaremos la carne, las verduras, los salteados y el huevo. Y por último le agregamos el huevito encima. Y queda nuestro bibimbap. Ahí está el arroz, el salteado, las verduras, la carnicita y el huevo. Bueno, este ha sido el video del día de hoy. Les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan. Trato de estar siempre activa. Y me encantó cocinar. Este plato lo amo. Y acuérdense de regalarme un like. Suscribirse a mi canal. Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Déjenme en su comentario si quieren que yo prepare otro plateo típico o algo que les haya gustado. Los espero en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!